Saludos y bienvenidos a Investi, hoy andamos celebrando el episodio número 100 en este resumen semanal, así que muchas gracias a todos por el apoyo, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver que sucedió en la bolsa de valores esta semana del 17 al 21 de junio y que va a pasar esta semana entrante, antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo, recuerda que esto no es consejo financiero, estos vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas, en la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fonrise para que inviertas en bienes raíces digitales, todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de Investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todos bajo el arroba Investi1985, ayudando con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Earnings para la semana comenzando el lunes 24 de junio traído a ustedes por Earnings Whispers, vemos pocas empresas para comenzar la semana y luego se pone bueno del miércoles en adelante, tenemos a Money Hero, Cruceros Carnival, FedEx, Paychex, Micron, General Mills, BlackBerry, Levi's, Walgreens, Nike, McCormick y Acuity Brands, entre otros, se espera que estas empresas traigan volatilidad y movimientos grandes en precio tanto a la alza como a la baja. Bitcoin sigue en retroceso luego de perder la batalla con la resistencia entre los 70 y 71 mil dólares, cerrando en el área de los 64 mil dólares. En promedio sus ETFs cayeron 1.81% por la semana, excepto como ya sabemos BT, el cual es contrario a lo que haga el precio de Bitcoin. Smith & Wesson Brands Inc, símbolo SWBI cayó más de 12% el viernes, a pesar de reportar ingresos por encima de las estimaciones de Wall Street, estos lamentablemente anunciaron que la demanda por armas de fuego ha bajado y esperan que siga cayendo en los próximos meses, lo cual les dará una caída de 10% en las ventas anuales. Estos pagan un dividendo de 48 centavos por acción para un rendimiento de 3.36% y a pesar de la caída grave del viernes, sostienen ganancias de 5.38% por el año. Unos que sí tuvieron una buena semana fue Himax Technologies, símbolo HIMX. Estos alcanzaron máximos por el año, cerrando a 8 dólares y 21 centavos. Parte por la cual no corrió más fue porque chocaron con resistencia cerca de los 9 dólares. Esta área de no poder sobrepasarla los puede enviar de vuelta a cotizar entre 5 y 6 dólares otra vez. Aún así, hagan un dividendo de 48 centavos por acción para un rendimiento de 5.85% y sostienen ganancias por el año de 35.26%. Amcore Technology, símbolo AMKR, fue otra con una semana decente pero lo más importante es que lograron romper la resistencia de los 35 dólares aproximadamente. Esto es bueno porque vino acompañado de un volumen sobre lo normal, lo cual significa que hay interés en la compra de las acciones. Yo esperaría un retroceso hacia los 36 dólares como comprobación de que existe interés en las acciones y debería correr desde esa área. Ya se encuentra en máximos históricos, así que solo falta ver cuán lejos puede llegar. Paga un dividendo de 31 centavos por acción para un rendimiento de 0.81% y tiene ganancias por el año de 15.30%. Lazy Boy, símbolo LZP, fue otra que reportó esta semana y se alzó más de 8% por la semana. Su reporte sorprendió tanto en ganancias como en ingresos. Esta se encuentra comprobando lo que fue resistencia en los 38 dólares aproximadamente a ver si se convierte en soporte y comienza a correr desde esta área. En el plano grande, nuestro próximo objetivo son los 45 dólares, paga un dividendo de 78 centavos por acción para un rendimiento de 2.06% y consiguió finalmente ganancias por el año de 2.63%. Otra con una gran semana fue Cedar Fair, símbolo FUN o FUN. Quiero que observen este patrón en el gráfico que forma una pequeña U, porque el jueves les traigo un video con reseñas de un libro muy vendido de un gran inversionista que no se pueden perder. Cedar se encuentra a máximos por el año pero no históricos, nuestro próximo objetivo son los 60 dólares. Cedar paga un dividendo de 1 dólar y 20 centavos por acción para un rendimiento de 2.35% y tiene ganancias por el año de 28.24%. La aseguradora Ryan Specialty Holdings, símbolo RYAN, tuvo un tremendo gap up o brinco el viernes de sobre 7% y consiguió ganancias de sobre 12% por la semana. Este brinco los puso en máximos por el año y yo esperaría un retroceso hacia los 57 dólares antes de continuar su alza. Ryan se encuentra en máximos históricos y eso significa que comenzó el despegue, paga un dividendo de 22 centavos por acción para un rendimiento de 0.37% y tiene ganancias por el año de 39.13%. Walmart Inc. símbolo WMT continúa su ascenso consiguiendo una vez más máximos por el año tocando los 68 dólares. Como ya habíamos hablado anteriormente, también se encuentra en máximos históricos y este cohete no se quiere detener. Walmart paga un dividendo de 1 dólar y 55 centavos por acción para un rendimiento de 2.29% y tienen ganancias por el año de 29.23%. Puedes encontrar el resto de las empresas que alcanzaron nuevos máximos, como ADT, Aflac, Colgate, Ecolab, Corning, Google o Alphabet, Motorola, AT&T, Tarka Resources, Waste Connections y Williams Company, entre otros en esta lista completa en orden alfabético. El S&P 500 aumentó 0.38% y esto lo llevó a alcanzar máximos por el año, al igual que máximos históricos una vez más con una alza hasta los 550 dólares. Tu soporte se encuentra en los 520 dólares con ninguna resistencia actual, ya que se encuentra en máximos históricos. Paga un dividendo de 5 dólares y 8 centavos por acción para un rendimiento de 0.93% y nos brinda ganancias por el año de 14.56%. El Dow Jones, por otro lado, se alzó 1.15% por la semana, no se encuentra en máximos todavía, pero sigue manteniendo su soporte en los 380 dólares aproximadamente y su resistencia se encuentra en los 400 dólares. Paga un dividendo de 5 dólares y 98 centavos por acción para un rendimiento de 1.53% y tiene ganancias por el año de 3.84%. El Russell 2000 tuvo una semana débil con una baja de 0.79%. Seguimos observando la resistencia de los 210 dólares y su soporte más fuerte se encuentra entre los 195 a 190 dólares. Paga un dividendo de 2 dólares y 65 centavos por acción para un rendimiento de 1.32% con pérdidas por el año de negativo 0.18%. El Nasdaq si tuvo otra buena semana aumentando 0.73%. Este brinco lo llevó a alcanzar los 486 dólares lo que significa máximos por el año al igual que máximos históricos. No existen resistencias a estos precios y mantiene su soporte en los 440 dólares. Paga un dividendo de 1 dólar y 92 centavos por acción para un rendimiento de 0.40% y tiene ganancias por el año de 17.25%. Todo por hoy. Recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan de dividendos de Investi. Como decimos en Investi, invierte en ti. Los veo mañana. Hasta entonces, portase bonito.